Javier Bonilla Batista, de 64 años de edad de nacionalidad panameña, fue encontrado sin vida este lunes en el sector de Zabalito, en el cantón de Cotobruz. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de este hombre, cuyo cuerpo fue localizado con varias heridas por arma blanca. Trascendió que vecinos de la hora fallecido observaron el cuerpo en las afueras de la vivienda, por lo que dieron aviso a las autoridades. Los agentes judiciales se trasladaron al sitio donde realizaron la revisión preliminar del cuerpo, el cual presentaba varias heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso es de investigación para determinar con exactitud lo sucedido y dar con el paradero de los responsables autores de este hecho.